Los datos de un crimen que conmociona a Castro Urdiales. Los dos hermanos, de 13 y 15 años, detenidos este jueves por el presunto asesinato de su madre, Silvia, fueron adoptados en Rusia por la víctima de 48 años y su marido, que se encontraba trabajando cuando se produjo el crimen. La víctima residía junto a su marido en un chalet adosado de la urbanización Monteserredo, de la localidad Cántabra de Castro Urdiales. Silvia era técnica de riesgos laborales y trabajaba en el Hospital de Cruces de Bilbao y era una mujer muy católica, que también ejercía como catequista. En Dica tiene 13 años y John ha cumplido 15. Ambos fueron adoptados en Rusia por el matrimonio. Fuentes de la investigación señalan que los menores han declarado a la Guardia Civil que recibían castigos por las malas notas, incluso castigos físicos. Sin embargo, la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, ha dicho que los dos menores no eran conflictivos y que tenían un rendimiento académico excelente en sus estudios, por lo que todo suena bastante contradictorio. Los dos menores intentaron simular un secuestro para encubrir el crimen. Para dar veracidad a la hipótesis del secuestro, los menores colocaron el cadáver de su madre en los asientos traseros del vehículo y lo desnudaron, amordazaron y maniataron. Fue así como la encontraron los agentes de policía a Silvia en el crimen que conmociona a Castro Urdiales. ¡Gracias!